Y ahora, vamos a bailar, escúchalo, suena esa canción para ti Sabatías y Rún, siempre vas conmigo Oye, Vanessa, y esa canción es una primicia más Y ella suena en todo el Perú Para ti, como Chacarillo, Rima Y esa canción se llama, Aleja Tenerife ¡Vamos! ¿Graso? ¿Graso? Sí, sol, sol, sol ¡Den mi Diosel! ¡Den mi Diosel! Ya no quiero saber nada de ti Ya no quiero que te hagas daño Porque tú has lastimado A mi pobre corazóncito A mi pobre corazóncito Aún recuerdo lo que has dicho Que pasamos juntos los dos Y ahora, todo se arruinó Por tu mar, no se ve Por tu mar, no se ve ¡Alejate de mí, bendigo en el corazón! Ya no sigas cuando se engañó Esta pena, aunque te hagas daño Ya no soporta mi corazóncito ¡Alejate de mí, bendigo en el corazón! Ya no sigas cuando se engañó Esta pena, aunque te hagas daño Ya no soporta mi corazóncito Ya no soporta mi corazóncito Por tu mar, no sigas cuando se engañó Con tus manos virginal Con tus manos al río ¡Ría! Sí, sí Tanto sufrí Tanto lloré por ti Que mi corazón ya no soporta más Así que déjate de mí para siempre Ya no quiero saber nada de ti Ya no quiero que me hagas daño Porque tú has castigado a mi pobre corazóncito A mi pobre corazóncito Recuerdo los días lices que pasamos juntos los dos Y ahora todo se arruinó por tu mar proceder Por tu mar proceder Aléjate de mí, vete muy lejos Ya no sigas con tus engaños Y esta pena que ahogue el llanto Ya no soportará tu corazóncito Aléjate de mí, vete muy lejos Ya no sigas con tus engaños Y esta pena que ahogue el llanto Ya no soportará tu corazóncito Ya no soportará tu corazóncito Aléjate de mí, vete muy lejos Ya no sigas con tus engaños Y esta pena que ahogue el llanto Ya no soportará tu corazóncito Aléjate de mí, vete muy lejos Ya no sigas con tus engaños Y esta pena que ahogue el llanto Y esta pena que ahogue el llanto Ya no soportará tu corazóncito Ya no soportará tu corazóncito Y eso Aléjate de mí Esta es otra premisa Mastigracional en todo el Perú Señor Patente Ambas las producciones Ay ¿Qué dice yo? Corazón sensual Con la mano arriba, 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 arriba La gente más alera Que levante la mano Arriba, arriba La gente más alera Arriba, arriba La gente más alera Se están cansando muy rápido ¿Dónde está la mancha más alera Que levante la mano? La mancha más alera ¿Dónde están los macheleros? ¿Dónde están las macheleras? ¿Y dónde está la mancha de los más solteros? Solteros La mano para arriba, 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 arriba Esa es la gente de Lima Que lo voy a estar disfrutando De ser algo No lo siento bailar